¿Qué tal gente? ¡Vacros! ¿Dónde está el video de JoJo's? ¿A que este es el video? ¿Seguro? ¿No lo íbamos a aplazar para seguir reciclando el chiste de los videos? Ok, como quieras. Como lo prometido es deuda, el día de hoy les traigo mi opinión de JoJo's Diamond is Unbreakable. Les juro que cada que pronuncie el nombre de esta entrega me dan ganas de solicitar la visa y por fin escapar de Latinoamérica. Los capítulos de los que hablaré ahora serán desde donde me quedé en el último video, que es en la nueva evolución del stand de Koichi, hasta la inclusión del Joseph Joestar, senil con demencia y probable alzheimer y del mangaka dibujado por otro mangaka que tiene habilidades mangaka bien mangacosas. Ustedes ya saben de qué van este tipo de videos chicos. Mencionamos lo bueno, después lo malo, nombramos al personaje estrella, al estrellado y finalmente pues lo puntuamos del 1 al 10. Las pautas ya están dadas, así que sin más floro comenzamos. Música de transición por favor. A ver gente, me imagino que los que me conocen pensarían que eso no me iba a gustar y me estoy refiriendo a la evolución del stand de Koichi. ¿Tiene sentido? No, por supuesto que no, pero ¿cómo vas a hacer esa pregunta? Pero como lo dije en mi última review de Star Wars Crusaders, lo último que espero de los stands es que tengan sentido. Funcionan como el autor le da la gana y como más entretenido sea. ¿Esto es algo malo? Bueno, no en teoría. O sea, si logra entretenerme, aunque no tenga lógica alguna, sí lo puedo llegar a considerar algo positivo como lo estoy haciendo ahora mismo. Y si en los comentarios me van a decir que su stand evolucionó porque el alma de Koichi está madurando, porque es joven, está creciendo como personaje, bla bla bla. Desde ya te digo que no tiene nada de sentido porque a lo largo de la franquicia hemos visto a personajes como por ejemplo Paul Nareff madurar como personas con sus experiencias vividas y a sus stands no les ha pasado un carajo. Pero bueno, hablando como tal de Koichi, me gustó el hecho que su stand evolucionara porque siento que era algo muy necesario. Si comparas su stand con el de sus compañeros no es de extrañarse que siempre lo capturen precisamente a él. O sea, tienes un tipo que sana todo lo que toca, retrocede el tiempo y hasta teletransporta gente, ya hablaremos sobre eso. Tienes a otro que puede hacerte cortes dimensionales y teletransportarse a cortas distancias. Y tienes a Jotaro que aunque está muy nerfeado, no mames, es Jotaro, detiene el tiempo. Y tiene de los stands más peligrosos de su universo. Y Koichi solo tiene la ventaja de tener un stand de largo alcance que no es que le sirva de mucho porque igual para atacar debe tocar al rival, entonces esa distancia no sirve de nada. Una evolución en su stand era lo más atinado y muy aparte del nuevo diseño, el hecho que hayan potenciado las habilidades que ya tenía me pareció algo muy atinado. Ok, este punto será algo corto, pero tenía que mencionarlo. Me encantó el nuevo corte de pelo de Koichi. Bacros, ¿vas a poner solo un corte de pelo como algo bueno? Ahorita te explico. ¿Por qué piensas que me gustó tanto? Pues porque se parece al de Polnareff. Y ustedes saben que todo lo que tenga que ver con Polnareff es bienvenido en este canal. Se siente como tener ese personaje en versión miniatura, pero con un par de huevos menos. No lo sé, fue un gesto que cuando vi el episodio me emocionó demasiado, ya lo apunté así que no lo puedo quitar. ¿Cómo se nota que extraño el personaje? Por cierto, si Jotaro y Joseph están aquí, quiero pensar que tarde o temprano Polnareff también aparecerá. Digo o no, tiene sentido para mí. Y como no me lo traigan, eso les costará muchos puntos a la serie en general. Ya están avisados. Ok, gente, quiero hablar sobre el villano de estos episodios. Y me refiero al Pikachu fusionado con Meruem llamado Chili Pepper. Gente, este villano, porque es un villano en toda letra, es buenísimo. Creo que es la primera vez que un stand se roba todas las luces. ¿Entendiste? Las luces, porque está hecho de electricidad, luz, jaja. Bueno, si no te ríes, igual yo lo arreglo en postproducción. Como les decía, es la primera vez que un stand se roba tanto las luces. Oh, gracias, muchas gracias. Sin ser un humano. Gente, les juro que el usuario guitarrista de este stand me vale 3 hectáreas de ver... El stand como tal es una barbaridad. Manipuló a Okuyasu para poder escapar porque sabía que le guardaba resentimiento por matar a su hermano mayor. Su personalidad y forma de hablar lograba un efecto en el que te hacía despreciarlo. Y si bien es cierto, me hubiera encantado que lo guarden para el final por ser la mayor motivación de Okuyasu, su participación sí me pareció muy, muy buena. Intimidó a todo el elenco y con razón. Este tipo por lo menos en la ciudad era medio omnipotente. Él estaba y escuchaba todo lo que ellos pudieran hablar. Y considero que de no ser porque se enfrentaba a 4 stands rotísimos, Chili Pepper pudo haberse encargado de cualquier otro grupo protagónico. Para nuestra buena suerte, no fue lo que pasó, pero nada le quitará que en sus capítulos se robó el show definitivamente. Ok gente, yo sé que esta entrega de JoJo's nunca se ha especializado en momentos sentimentales. Cosa que me parecía rara porque en muchas ocasiones JoJo's usaba el drama como un recurso para llegar al espectador. ¿Cómo olvidar las lágrimas de Joseph Joestar al perder a Shizar? O la despedida de Polnareff al ver su muerte inminente. Y en esta oportunidad por fin volvieron a usar ese recurso que usan también, el drama. Gente, desde que nos enteramos que mi querido Joseph Joestar vendría a la serie, Jos que por obvias razones no quería ni verlo. O sea, embarazó a su madre y se largó. Él es el bastardo en la historia, pues la aventura de Joseph y su madre fue fuera de su matrimonio. Y además nunca supo nada de él. Era obvio que al verlo no iba a decirle, papi, cómo te he extrañado. Sin embargo, desde que estuvieron juntos en el barco se puso nervioso cada que lo veía. Y todo se terminó de consumar cuando Joseph bajó del barco. Estuvo por tropezarse y de manera instintiva Jos que lo atrapó. Lastimosamente su bastón se rompió y Jos que le ofreció su mano para ayudarlo a caminar. Ahora, hasta aquí todos entendimos lo que pasó, ¿verdad? Pero si sufres de un leve retraso, Okuyasu te muestra más gráficamente lo que pasó. Hasta Koichi sabía qué estaba pasando y le dijo que se calle porque a veces hay momentos donde las cosas irán mejor si no se arreglan. Gente, este fue un momento no solamente tierno, sino que de peso para nuestro protagonista. ¡Por fin! Jos que puede llegar a ser orgulloso y terco. Sin embargo, es un adolescente que nunca tuvo una imagen paterna. Y ahora que por fin la tuvo frente a frente, aunque en principio no quería, se le hizo imposible no aprovechar la oportunidad de sentir algo de ese cariño paternal que jamás pudo disfrutar. ¿Qué importa si viene de un anciano decrépito que no sabe ni dónde está parado? Es su padre y apuesto a que de niño soñaba con poder tomar su mano como lo estaba haciendo en ese instante. Simplemente un momento precioso. En el capítulo 13, Jos que y Joseph estuvieron juntos cuidando un bebé invisible que podía volver invisible todo lo que tocaba. Fue un capítulo muy entretenido, pero se basó en hacer enojar a Jos que con las tonterías que Joseph hacía por su demencia. Sin embargo, recordemos que Joseph en su momento de juventud protagonizó Jojos y salvó el planeta, de quien para mí es uno de los villanos más rotos que he visto en mi vida. Todavía le queda esa chispa de héroe y lo demostró en esta escena. El bebé invisible se había caído en un lago y era imposible para Jos que visualizarlo. ¿Va, Cross? ¿Por qué no podía verlo? Porque era invisible, hay que estar más atento. Por eso, con el fin de poder ayudar tan solo un poco a salvar a ese bebé, Joseph hace lo siguiente. Así es, gente. Joseph estaba dispuesto a sacrificar su vida con tal de que su hijo pueda salvar a esa bebé. No hay una pizca de duda o de egoísmo en este acto. Y si bien es cierto, cualquier persona tiene su salud asegurada al estar cerca de Jos que Joseph no sabía esto. Así que sus intenciones eran ayudarlo y morir. Es por eso que Joseph es mi Jojo favorito. ¡Qué gran hombre, Dios mío! Incluso sin saber dónde está parado, ¡es un héroe! Ok, gente. Es tiempo que hablamos de Araki. Digo, de Kishibe. Miren, gente. Yo no considero que Jojo se compare en nada a Hunter X. Es más, no comprendo cómo hay gente que busca compararlo si ambas series van por caminos súper, súper alejados. Sin embargo, el descaro y ego de sus mangakas sí puede llegar a ser comparable en estos casos. Creí que el único mangaka que podría tener los huevos de autoinsertarse en su historia sería Togashi. Pero en este caso se quedó muy corto porque él apareció por un capítulo y como un personaje extra. Pero en Jojo, este tal Kishibe no solo apareció como un personaje random, sino que prácticamente se volvió parte del elenco principal. En un rato vamos a hablar de ello. El punto es que me encantó esto ya que es algo fresco que se hace pocas veces en las historias. Va, Kross, ¿tú lo harías? Por supuesto, weón. Yo sería el protagonista de mi propia historia. Pero bueno, el punto es que lo positivo no fue tanto la aparición de Kishibe, sino su dedicación. No solo como villano, sino también como mangaka. Gente, el tipo investigó el origen de una araña para inspirarse y la probó. Eso es asquerosísimo, bro. Estaba dispuesto a pelear contra usuarios de stand rotísimos solo para obtener inspiración para un manga. E incluso después de ser derrotado al oír la historia del pasado de Josuke, que ya vamos a hablar de eso, trató de escribirla antes de quedar inconsciente. Muchos dirían que esto es obsesión por el trabajo, pero seamos sinceros, ninguna persona verdaderamente exitosa ha sido grande sin obsesionarse por lo menos un poco. Claro que no recomiendo secuestrar niños para dibujar mangas, pero la dedicación de Kishibe hasta el final hizo que a pesar de ser un villano en su momento, lograra tener mi respeto. Lo último positivo que quisiera destacar y a su vez lo que más me gustó de estos capítulos fue el pasado de Josuke y la historia que hay atrás de su peinado. La historia no es la gran cosa en realidad, les voy a ser sincero. Un día apareció un desconocido y ayudó a su madre a salvar la vida de Josuke porque estaba medio enfermo y pues poco más. Pero esto me explicó muchas cosas y tuvo demasiado sentido basándonos en el personaje. Miren, eso de no te metas con mi cabello me pareció en principio algo cómico, nada resaltante pues Yoyos no es una historia que busque justificarte cada aspecto de la personalidad de los personajes. Por ejemplo, nunca supimos por qué Josuke en realidad es un payaso o por qué Yotaro se comportaba como un hijo de puta con su madre. Y el hecho de que a Josuke no le guste que se metan con su pelo pues me pareció solo una curiosidad y ya. Pero ahora que sé que ese peinado es en honor a aquel hombre que lo salvó hizo que ahora sí tome importancia ese pequeño detalle en el personaje. Y lo que más me dejó impactado es que hace un par de capítulos descubrimos que Josuke ha crecido sin amor paterno. Aprovechó la oportunidad para recibir un poco de amor por parte de su padre decrépito. Y sabiendo esto, es súper lógico que Josuke sienta admiración por ese hombre a tal punto de imitar su peinado y no querer que nadie se meta con él. Es hasta donde tenemos registros la única imagen paterna que ha tenido el personaje y aunque solo fue por una noche sintió que un hombre lo protegió. Y simbolizó mucho para Josuke precisamente porque jamás alguien que no sea su madre se había preocupado verdaderamente por él. Si comprenden todo el sentido que tiene esta historia, es una locura. ¿Entienden que Josuke tuvo un desarrollo bestial solo con esta escena? ¿Sí entienden que los estoy llenando de preguntas para llegar a los 10 minutos de video? Ok, ahora sí gente, vamos directamente con lo malo de esta parte. Ok gente, esto es algo malo no solo de Diamond sino de toda la franquicia como tal. JoJo's aprovecha mucho un recurso que es la aparición súbita. Los que siguen la franquicia sabrán a lo que me refiero. En repetidas ocasiones los villanos han aparecido de la nada y si bien es cierto muchos aparecen y atacan a los protagonistas sin dar opción a reaccionar, en otras oportunidades aparecen y sueltan un diálogo de 15 minutos mientras los protagonistas se quedan en plan ¡Oh my god! ¡Oh my god! Y no hacen nada. Creo que se entenderá mejor con este ejemplo. Todo el grupo de Joski estaba planeando una forma de llegar al barco de Joseph antes que Chili Pepper y se aseguraron que no haya nada eléctrico cerca para que él no escuche el plan. Y fue en ese momento cuando de la nada apareció este stand en una moto y les comenzó a decir Gracias por la información, ahora que sé que es lo que están planeando activar esta moto y me iré para poder alcanzar a Joski bla 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 15 minutos. Básicamente les dijo todo lo que va a hacer en la próxima media hora y después que se fue se quedaron conversando. Yotaro estaba diciendo cosas en plan ¡Oh no! Esto es muy malo. Ahora que sabe nuestro plan matará a Joski antes que llegue a la bahía ¡Y cállate y persíguelo bro! ¡Tienes un stand que detiene el tiempo! Solo tienes que decir ¡De Waldo! ¡Y ya está! ¡Listo! Al final sí lo persiguieron y destruyeron la moto para que de ese modo no tenga donde escapar pero no me jodas, debieron haberlo hecho en cuanto apareció. Y bueno, si bien es cierto, esto pasa en muchas ocasiones en Jojos nunca se hizo de modo tan descarado como ahora y pues nada, pues eso me molestó. Durante esta persecución hubo una parte en la que Chili Pepper le cortó el brazo a Okuyasu ¡Oh Dios mío! Le cortó el brazo No te preocupes, está al lado de Joski, no pasa nada. Y se lo llevó con él por las tuberías de los cables. ¿Vacros? ¿Por qué al hacer que entren estas tuberías eléctricas su cuerpo no se hizo papilla? Bro, no me preguntes eso porque no responderé así que te voy a florear diciéndote que probablemente lo convirtió en electricidad. En fin, el punto es que eso no fue lo malo. Lo malo fue que para poder recuperarlo Joski sanó su brazo cortado y eso hizo que el resto de su cuerpo se teletransportara al lugar donde estaba el brazo cortado. ¿Saben qué es lo que significa esto? Gente, Joski puede teletransportar a todo el mundo hacia su posición actual si así lo quisiera. Solo piénsenlo. Si todo su equipo le da una parte de su cuerpo a Joski como una uña o un cabello y él usa sus poderes no importa el lugar donde se encuentre, ellos aparecerán junto a Joski. ¡Eso está rotísimo! Y si Joski sabía que tenía esa habilidad, ¿por qué no la usó antes? Esto más que sumar al personaje le resta porque si no lo usa de aquí en adelante simplemente sus peleas no tendrán sentido. Aunque claro, es Jojos, o sea, como digo, sentido no busco mucho. No lo sé gente, considero que le están dando demasiadas habilidades al stand de Joski. Les juro que está tan roto que logra hacer que alguien que puede detener el tiempo pase desapercibido en el elenco principal una cochinada exageradísima. Era imposible que no cierre este video hablando de Joseph. ¿Qué te hicieron, bro? Men, este tipo no es ni la décima parte de lo que era al comenzar su historia. La decadencia de este personaje da para todo un video. Les juro que estoy esperando con ansias a que se muera de una vez para hacerle este video. Sigue siendo mi yo-yo favorito pero por nostalgia. Pero en serio, la forma en la que lo degradan cada temporada solo me hace desear que lo maten de una vez porque en serio ya me está dando pena. Yo sé que con su edad solo puede servir como alivio cómico y pues poco más. Y si fuera un anciano común hasta me daría gracia. Pero gente, es Joseph. Es mi Joseph. Yo amé a este personaje desde el principio hasta el final de su arco. Y el hecho que haya terminado de ese modo me rompe el corazoncito. Está en lo malo porque conozco al personaje pero sé que si lo analizo fríamente cumple bien su papel actual en Diamond. Así que digamos que no sé qué decir sobre esto. Solo cerraré diciendo que espero que haya algún stand que regrese el tiempo. Así podremos ver al Joseph original en acción. Lo necesito. Como lo extraño. Muy bien gente, vamos con el personaje estrella. Y el personaje estrella fue... Josuke. Definitivamente Josuke, por Dios y de largo. Protagonizó perfectamente todos los momentos de buen contenido y dramáticos. A pesar de que su poder está cada vez más roto. El personaje como tal es muy agradable. Y mientras más lo veo, mejor me cae. Si su desarrollo sigue yendo de menos a más, puede que hasta se convierte en mi yo-yo favorito desplazando a Joseph Jostar, quien va de más a menos. Pero eso es algo que voy a determinar al terminar Diamond. De momento Josuke es para mí solo el personaje estrella de esta parte de la historia. Así que vamos con el estrellado. Y el personaje estrellado es... Jotaro. Definitivamente Jotaro. Brother, puedes parar el tiempo. No te veo, brother. Te juro que no te veo. En tu historia me tenían hasta los huevos de ti. Estaba harto. Derrotando usuarios de stand mientras tomabas martinis. Y ahora que puedes parar el tiempo, no tienes una pizca de protagonismo. Pero va, Cruz. Ahora Josuke es el protagonista. Dime, ¿Josuke puede parar el tiempo? Porque no lo he visto parar el tiempo. Jotaro puede parar el tiempo. No me importa el argumento que me des en los comentarios. Mi respuesta siempre será de Warlo. ¿Cómo no vas a usar esa habilidad para derrotar a los demás? Te he visto romper dientes de ballenas y ahora te cuesta aplastar una pinche moto de mierda de Warlo. O quizás sí estoy exagerando. Pero hablando fríamente, Jotaro no está teniendo nada de participación. Y no considero eso como algo positivo. O sea, lo trajeron de Stardust Crusaders por algo. Es el personaje del que más sabemos. Y pienso que debería tener más participación con el grupo. De momento anda de fantasmón. Y eso pues no me está gustando para nada. Es un desperdicio de tinta. Espero que pueda estar en más episodios de forma más consecutiva que interactúe con la gentita. Ya sabes que se una el grupo. Porque aparece en el opening. Aparece en el ending. Espero por lo menos que aparezcan los capítulos, ¿sabes? Pero bueno, son detalles. Muy bien chicos, el video ha terminado. Personalmente ya he visto la historia de la waifu fantasma. Y la conexión que tiene con Kishibe. Pero considero que todo eso es algo que se debería hablar cuando esa trama ya esté terminada. Así que tendrán que esperar hasta el próximo video para saber mi opinión sobre ella. Todo este tramo de la historia me ha parecido muy interesante. Y los nuevos personajes me han encantado. Y para demostrarlo, sumando sus virtudes y restándole sus errores, la calificación final de Jojo's Diamond y Sunbreakable es un 8.5. Recuerda que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que recibas notificaciones cuando suba contenido. Espero que hayas disfrutado este video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que si te gustó puedes pegarle un buen likeazo para poder apoyar el canal. Suscribirte para siempre tener más contenido de tu servidor. Y si te interesa puedes seguirme también en mis redes sociales. Adicional a todo esto, contamos con un Discord del canal en donde compartimos memes, tenemos debates, hacemos directos, etc. Así que estás más que invitado. Muy bien gente, por mi parte eso ya sería todo. Yo soy Bacros y hasta la next.